¡Sube la copa! ¡Tiñuelas! ¡Va conmigo! ¡Sube la copa! ¡Sube la copa! ¡Sube la copa! Sube la copa 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 We're gonna go crazy We're gonna go crazy Sube la copa Sube la copa Sube la copa We're gonna go crazy Lifting the fever world cup Nuestra video grita Y se vuelve loca We're gonna go crazy Lifting the fever world cup Nuestra video grita Y se vuelve loca loca Nuestra video grita ¡Oh! 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 ¡ Gracias.